¿Qué es la ley Micaela? Bueno, la idea de la charla que me toca dar a mí es sobre la ley Micaela, una ley que establece la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género, en los tres poderes del Estado Nacional. Y es una ley corta y establece que, es más, invita a las provincias en el artículo 10 a adherir a esta ley, que afortunadamente la mayoría de las provincias están en este proceso. Y bueno, yo soy decano de la Facultad Regional de Concesión del Uruguay de la UTN y el papá de Micaela García, que debido a ella la ley se llama Ley Micaela. Básicamente en eso consiste la charla y es una charla técnica de explicar los artículos y relacionar un poco la charla con la vida de mi hija, que tiene muchas cosas en común. ¿Qué es la ley Micaela García, que 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 es la ley Micaela García, que